Es que vamos a amarnos siempre así Con prisa y escondiéndonos por nada Amores no es hacer a un pájaro volar Con las alas atadas ¿Por qué no olvidar el que dirán? Y lucir nuestro amor por todo el mundo Amantes de verdad Y si se han de enterar Que se enteren y punto Y qué si nos llaman de todo Y qué si nos buscan o no Y qué aquí solo contamos tú y yo Y qué si nos cierran las puertas Y qué si nos culpan o no Y qué si vivimos felices tú y yo Tú piensas que es ajeno no es verdad Con hacer el amor estoy servido Pues créeme que no Que me siento gorrido Con el nido vacío Por qué tener respeto a los demás Vayámonos besando por las calles Que sepan la verdad Y si es que van a hablar Adelante que hable Y qué si nos llaman de todo Y qué si nos buscan o no Y qué aquí solo contamos tú y yo Y qué si nos cierran las puertas Y qué si nos culpan o no Y qué si vivimos felices tú y yo Y qué si nos llaman de todo Y qué si nos buscan o no Y qué aquí solo contamos tú y yo Tú y yo Tú y yo Palabras de mujer que yo escuché Cerca de ti Junto de mí Junto de mí muy quedo Tan quedo como nunca Las quiero repetir Para que tú Igual que ayer Las digas Soy yo santo Soy yo santo Palabras de mujer Palabras de mujer Aunque no quieras tú Ni quieras yo Lo quiere Dios Y hasta la eternidad Te seguirá Mi amor Como una sombra iré Perfumaré Perfumaré Tu inspiración Y junto a ti estaré También en el dolor Aunque no quieras tú Ni quieras yo Lo quiere Dios Y hasta la eternidad Me seguirá Mi amor Hasta en tus besos Me hallarás Hasta en el agua Y en el sol Aunque no quieras tú Aunque no quieras yo Me hallarás Hasta en tus besos Aunque no quieras yo ¡Suscríbete! 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 Quiero recordar esta noche Momentos que no volverán Y hacer Y hacer De aquellos poemas Tristes Como una oración Una oración Una oración Que tiene mucho amor Como el que yo Te tuve alguna vez Tanto amor Que no puedo explicar Porque ya no estás aquí Junto a mí Como ayer en mis brazos Mirando al cielo Mirando al cielo La oscuridad Y así estoy Recordando Tu amor Quiero recordar esta noche Momentos Que no volverán Y hacer De aquellos poemas Tristes 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 Como una oración Un oración Que tiene mucho amor Como el que yo Te tuve alguna vez Tanto amor Que no puedo explicar Porque ya no estás aquí Junto a mí Junto a mí Como ayer en mis brazos Mirando al cielo La oscuridad Y así estoy Recordando Tu amor Es mi destino Vivir así Vivir así Triste agonía Vivir sin ti Me siento Perdido en este mundo Mi último fracaso Mi último fracaso Será tu amor Mi último fracaso Sé Que tú no quieres Ya jamás Volver a estar Cerca de mí Que no te importa Mi manera De vivir Ni te interesas Más por mí Sé Sé Que aunque yo muera Tú jamás Podrás saber Lo que sentí En mi agonía De vivir Lejos de ti Llorando 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 Estoy Llorando Tú serás Mi último Fracaso No podré Querer a nadie Más Ya Te perdoné Porque lograste Hacer feliz Mi corazón Y aunque no vuelvas A brindarme Tu valor Tuyo es Mi amor Tuyo es Tú serás Mi último Fracaso No podré Querer a nadie Más Ya Te perdoné Porque lograste Hacer feliz Mi corazón Y aunque no vuelvas A brindarme Tu calor Tuyo es Mi amor A brindarme No podré A brindarme A brindarme Gracias.